Quiero destacar y agradecer el compromiso de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, quienes con absoluta lealtad han defendido en el marco del Estado de Derecho y las libertades civiles, la democracia y las instituciones con su apoyo y trabajo permanente, siempre desde el Gobierno. Vamos a seguir protegiendo los derechos y la tranquilidad ciudadanas. Evitaremos siempre cualquier derramamiento de sangre. Los ecuatorianos pueden estar tranquilos. La violencia y el caos no van a ganar. La democracia y la paz saldrán nuevamente victoriosas. Toda una vida. El Gobierno de Todos.